... Veníamos anunciando nuestra programación, la realización el próximo 27 de septiembre, lo que se ha dado en llamar Cuento con Voz, que es un encuentro de re-narración de cuentos en el Teatro Municipal. Bueno, estamos con los responsables de la organización de esto, que podemos decir que es un espectáculo literario, cómo no. Bueno, Cristian Juárez, estamos con él en la mesa de trabajo, y también nos acompaña Natalia Leme. Bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros, muy amables. Bueno, contanos Cristian, cómo surge esta idea y qué es en realidad esto de Cuento con Voz. Bien, Cuento con Voz es un espectáculo literario, es un proyecto educativo en realidad. Nace como, digamos, buscando estrategias para acercar a los chicos a la literatura. Nosotros lo que hacemos es recrear cuentos de grandes escritores. Para ponerte algunos ejemplos, bueno, llevamos a cabo una puesta escénica de cuentos de grandes escritores como Horacio Quiroga, también Edgar Allan Poe, escritores como, es el caso de, bueno, Guy de Maupassant. Son cuentos que nosotros los trabajamos y los llevamos a las tablas de una manera, obviamente, dramatizada. Los chicos, entonces, lo que hacen es ver el espectáculo y después nosotros damos recomendaciones de otras obras para trabajar en clase. Esto se ajusta justamente con los nuevos lineamientos curriculares de la provincia de Buenos Aires, con la nueva materia, en realidad la materia es lengua y literatura, que ahora pasa a llamarse prácticas del lenguaje. Los ámbitos que proponemos justamente el teatro y que los chicos puedan ver un espectáculo para después acercarse a la lectura y para seguir trabajando con los profesores de cada escuela. Natalia, sos responsable de la puesta en escena, digamos de esto. Así es. ¿En qué consiste? Venimos trabajando desde el mes de abril en la puesta en escena, es cada uno de los chicos que trabaja, de los que estamos involucrados en el proyecto. Los actores somos estudiantes del Profesorado de Lengua y Literatura del Instituto 127 y de, como te decía, desde el mes de abril estamos haciendo un trabajo actoral de búsqueda de personaje, también de selección del guión, porque es importante... ¿Tenemos antecedentes como actores? Sí, 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 tenemos antecedentes. Además de ser estudiantes de literatura. Tenemos antecedentes como actores en la ciudad de San Nicolás, tanto en la municipalidad, hemos trabajado en el teatro municipal como estudiantes de actuación y también hemos trabajado con el docente José Quintana, fallecido hace unos años en la ciudad de San Nicolás, lo cual marcó mucho nuestra trayectoria y nuestra vocación, tanto actoralmente como a través de la docencia. Lo que estamos viendo son algunas fotografías de Cuento con Vos, porque esta no es la primera vez que lo llevamos a cabo, sino que desde el año pasado venimos trabajando, estuvimos en la Feria del Libro el año 2006, estuvimos también en la Cuarta Maratón de Lectura, participando en la Escuela Media número 3, y hemos llevado Cuento con Vos también a algunos barrios de la ciudad de San Nicolás. Lo que ahora estamos haciendo es una doble connotación del título, Cuento con Vos, porque no solamente lo hacemos para motivar a los chicos a acercarse a la literatura, sino también con el objetivo de Cuento con Vos, contar con Vos, ¿para qué? Para colaborar con otras escuelas, para recaudar fondos, para poder equipar algunas bibliotecas de escuelas públicas de distintos barrios de San Nicolás, que no tienen demasiados recursos didácticos. Es por eso que la entrada para este día, el día 27, van a realizarse dos funciones, a las 9 de la mañana y a las 14 horas para el turno tarde. Es de solamente 3 pesos, pero todo lo recaudado será justamente para comprar material didáctico y donarlo a distintas bibliotecas de escuelas públicas de la ciudad de San Nicolás. Únicamente para alumnos del secundario básico y polimodal, Cristian, ¿esto es...? En realidad esto es para alumnos que comienzan, bueno, séptimo, octavo y noveno, lo que sería ahora primer año, segundo y tercero de la ESB, y polimodal. Nosotros hemos tenido algunas repercusiones ya en EPB, lo que es quinto grado y sexto. Van a ir a escuelas con grupos de quinto y sexto grado, pero los autores que trabajamos son un tanto complejos y esto tiene que ver justamente con la inquietud del docente que está a cargo. Si el docente siente que su grupo, por ejemplo un grupo de quinto grado, está capacitado para entender estos cuentos o para abordar la obra, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, analizar aunque sea algunos datos biográficos, si el docente siente que es positivo para su clase, para su práctica, los invitamos también. Se tienen que comunicar y bueno, para desarrollar este espectáculo que va a ser el día jueves 27. Bueno, el teléfono 43 45 93, lo repito, 43 45 93.